A ver lo que pasaba y lo que pasó en San Lorenzo, donde también escuchamos muchas quejas, sobre todo por, decían, falta de organización, Emilsa Ponte. Desde muy temprano, dos de la madrugada, empezaron a llegar los adultos mayores para la segunda dosis AstraZeneca en la cooperativa de San Ocenso, donde ahí se centralizó la inmunización de aquellos que recibieron la primera dosis en el 1C. Estamos hablando de al menos 200 metros de extensión de fila peatonal y también la extensión de automovilistas para agregar esto, que no había sillas en el momento de la apertura y muchos adultos mayores con dificultades para permanecer parados y formando esa fila que iba avanzando en cierta forma, pero con la edad, con el cansancio, muchos tuvieron que incluso valerse de otras personas para seguir formando fila y ellos tratar de llegar a un sitio donde permanecer sentados. Así se generó gran parte de la jornada, de la primera hora en el vacunatorio de la cooperativa de San Lorenzo, donde más o menos un cálculo estimativo, 700 personas en la apertura y que sin lugar a dudas generó este malestar, y por sobre todo para los adultos mayores, Dante, y hablamos con varios de ellos, escuchemos. A ver. Se le juega muchísimo a la gente. Yo, por ejemplo, no puedo caminar, no puedo parar mucho tiempo y cómo llegar. Mi gente está no sé dónde. Y yo para levantarme y después ir a buscar otro vehículo hacia aquellos lados, no sé cómo. Arratra, me va a llevar ellos. Así estamos. Ellos veo, no ven estas cosas. Tenía que ser para la persona mayor, la parte. Hubiera habido por lo menos uno o dos más. Es un desastre. Nosotros no se puede parar uno. Nosotros ya no estamos como para pararnos largo rato. Sí, esto es un castigo. No puede ser que nos haga favor, pero es un castigo. De verdad. ¿Cuántas veces nos engañaron que llega esta noche, que llega mañana, que llega mañana? No, hay una desorganización total. Eso es lo que puedo decir. Entonces partieron números también, pero no alcanzó. Esta mañana no alcanzó todo. Oye, pero nosotros ya de todo va a estar, nomás ya entramos acá. Sí, bueno. No, pero dijo luego así que todo lo que no tiene número, que se coloquen detrás de lo que tiene número. Y pues entonces nosotros por eso entramos. Pero es muy sacrificado, mami. Ay, Dios mío. Qué pena, Emilce, sobre todo por esas personas de edad que tenían que pasar por este verdadero vía cruz. Entiendo que incluso el ministro de salud estuvo por ahí, Emi. Y le preguntábamos eso precisamente. ¿Era necesario que pasen por este escenario las personas adultas mayores que están en condiciones como las que pudimos observar? El ministro de salud dijo que hay mucha ansiedad de la gente y que se van muy temprano. Deberían hacerlo después de las 7 de la mañana porque se van a encontrar con la dosis. Él garantiza y dice si ya días pasados vacunamos a más de 100 mil personas por día, 40 mil es el promedio de cálculo que dicen que aplicarán. Y esa es la capacidad, por lo que él asegura que contarán con esa estructura a pesar de las dificultades propias de infraestructura. La necesidad de contar con las sillas para las personas que necesitan esperar sentadas. Y por el otro lado decía él, en estos tres días se va a poder cubrir esa demanda. Estamos hablando de 120 mil habilitados en todo el país. Lo escuchamos. Si bajamos línea para dar un poquito de mayor comodidad a la gente, para que quede un poquito más de tranquilidad también, un poquito de paciencia les pedimos. Pero es cierto también que la gente se vino a agolpar todo de repente, considerando que son tres días los que están destinados para este menester. Pero estamos bien. Como verán ya está bastante controlado. Son un poco más de 600 personas ya vacunadas hasta el momento acá en la parte peatonal.